Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Luisito, güey. Luisito como niña, güey. Porque si ven la puerta de ingeniería, es chido. Sean bienvenidos a una aventura más con los ADN. Si te confundieran con un famoso, ¿con cuál crees que sería? Ah, pues con el asesino. El asesino. Ojalá. Mira cómo vengo rapeando con todos los genes. No pueden pararme, mi rap está en el ADN. Aquí viene el asesino, les digo ya, señores. Después de que yo salga, les aumentan los seguidores. Ojalá. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Si es famoso, me han dicho Pablo Escolvar. Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? La que sale en Club de Cuervos. Dicen que me parezco. ¿Y tú? A Miguelito de Coco. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? A Jim Carrey. Una carilla cara de la máscara. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Gianluca. Un güey así de pelo largo igual. Igualito. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Que a Mia Khalifa. Sí, sí, Mia Khalifa. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Bellatrix. La de Harry Potter. Ah, la de Harry Potter. Yo maté a Sirius. Yo maté a Sirius Black. Si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? Con Shrek, pero guapo, ¿no? Una miradita, Shrek guapo. Ya lo sabes. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Parte de... El pirata de Culiacán. Así nomás quedó. Hermanos, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Bruno Mars. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Tú? ¿A Marc Anthony? Pasito acá de Marc Anthony. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con un rapero bien famoso, güey. Con el MC Davo. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Julián Casablanca. Ahí está, Julián Casablanca. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Justin Bieber. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Al güey de Deadpool. El morenillo, que nadie lo quiere. Ah, el taxista. Ajá, el taxista. Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Bien mi Neutrón. Si te confundieran con un famoso, ¿con cuál crees que sería? Ay, con el güey de Stringer Things, güey. Fliwafles. Si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? Con Ricardo Anaya. Si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? Toma Watson. No, no hay parecido. Si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? La voz layer. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Ah, muy pulido. Voy desvelado con esa voz de ángel que quiero amar. Ey, qué roño, raza. Esperemos les haya gustado mucho este video que grabamos en la ciudad de León, Guanajuato, raza. No olviden que vamos a estar subiendo video todos los viernes. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Y como ya saben, raza, pórtense bien y bye.